Yo soy Ouka Lele, la creadora de la mística doméstica. Digo esto porque creo que la gente se toma mis imágenes como una crítica social y son todo lo contrario. Es la sublimación de lo cotidiano, de lo doméstico. Sin darme cuenta descubrí un lenguaje que era muy personal mío, que me ayudaba a crear una poética y un lenguaje con el que yo me expresaba divinamente. ¡Suscríbete al canal! Uka Lele es lo mismo, yo no diferencio. Lo único es que Uka Lele es un buen augurio. Yo empecé firmando como Bárbara sin apellido, literalmente el apellido era sin apellido. Y buscando, buscando encontré el nombre de Uka Lele en un mapa del hortelano, que era un mapa de estrellas, y me encantó y lo cogí. ¿Qué es la muerte? Pues la muerte es simplemente una maestra. ¿Tienes miedo a morirte? Miras para atrás y empiezas a ver todo lo que ha pasado, lo que has aprendido. Y sí, quizá la muerte me llamó. Bajé al infierno y en el infierno encontré, es que podría decir, entre las cenizas, como el ave fénix, o entre la mierda, encontré los diamantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!